De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el legislativo. En Podcast Voces del Senado. Los integrantes de la Cámara Alta dieron aval en la plenaria mixta del Senado a dos iniciativas de impacto social. El primer proyecto corresponde al presupuesto del Sistema General de Regalías 2021 y 2022 y el segundo busca exaltar la memoria de las víctimas de la masacre de Bojayá. Ampliación de este informe en la voz de Gloria Moncayo. El senador Efraín Cepeda, el Partido Conservador y coordinador ponente del proyecto de ley 311 de 2020 Senado manifestó que con el presupuesto del Sistema General de Regalías se deben hacer los esfuerzos necesarios para la generación de empleo y lograr la reactivación económica del país. Allí se está proyectando para 2021 unos ingresos de 7 billones 77 mil, son poco más de 5 billones y medio en el lugar buro, billón y medio en regalías y para el 2022 se espera un incremento de ellos. Y allí tendríamos entonces para ese año 8 billones 350 mil millones de pesos, de los cuales se hidrogaron, uno son 6.7 billones y 1.6 en minería. Se reduce el ahorro, o sea, se ahorra cuando tenemos capacidad de hacerlo. Tenemos capacidad de ahorrar, no. Ahora lo que requerimos es de ese gasto público ubercal. No es momento de ahorrar, sino es momento de irrigar los recursos en la economía para la reactivación económica. Por su parte, el senador conservador David Barguil, también ponente de este proyecto, expresó que los rendimientos financieros hasta el 30 de agosto de 2020 fueron de 1.7 billones de pesos, los cuales serán asignados según los criterios generales de los recursos. ¿A dónde se van a distribuir? Estos 1.7 billones, 154 mil se van a los beneficiarios de asignaciones directas y 1.5 billones, así 1.6, se va a la distribución de La Paz. Los departamentos del país tendrán 3.147 billones de pesos, lo cual corresponde al 60% de la asignación regional. Luego, las comunidades étnicas, es otro logro de este presupuesto de regalías y de la ley, tienen una inversión de 358 mil billones de pesos. Finalmente, tenemos las regalías directas, el 20% de las mismas, esa realidad directa por valor de 3.8 billones de pesos, y ciencia y tecnología, que va a tener un presupuesto de 1.5 billones de pesos. Por otro lado, el senador del partido, Polo Democrático Iván Cepeda, se refirió al proyecto 285 de 2020, que declara el 2 de mayo como día conmemorativo de las víctimas de Bojayá. Sin duda, la masacre de Bojayá ha quedado registrada como parte de la cadena de violencia y de eventos luctuosos que han conmocionado a la sociedad colombiana. Se inscribe como uno de los acontecimientos más tristes, más dolorosos y más execrables presentados en el contexto de la larga confrontación armada. Sin embargo, este crimen aún no ha sido objeto de un pleno reconocimiento de las víctimas, y hay un deber de memoria que debemos cumplir como sociedad. Noensi Mosquera, líder del municipio de Bojayá, agradeció este reconocimiento a un pueblo donde los muertos aún viven. Es un honor hablar en nombre de Bojayá, como una hija de Bojayá, que siento y respiro y está mi ombligo en Bojayá. Estoy aquí, pero mi alma está allá. Como autora del himno de Bojayá, quiero, en honor a esas víctimas y a todos mis paisanos bojayaseños, el coro que dice, Bojayá, 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 tus hijos despertamos ya. Y es así como los muertos aún viven, porque Bojayá, a pesar de que sufrimos ese triste suceso, aún seguimos levantando la bandera de Bojayá y hablando por nuestros muertos. Podcast Voces del Senado, Gloria Moncayo De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el legislativo. En Podcast Voces del Senado.